¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a darle a Videlgauss, que fue donde me quedé la vez pasada, güey. O Videlgauss, o como se dice, Videlhuse, Videlhuse. Vamos a darle... No me acuerdo por qué perdí esto, güey. Supongo que por qué esos ángeles han de estar bien locos. Pero bueno, vamos a ver. No me acuerdo cómo se pasaba esto, güey. O no me acuerdo qué hice mal. F, pa. F. Ahorita checamos el ped. Inga, tu roña. ¿Por qué ataca tan rápido? Güey, yo nomás venía a probar pedos. A ver. O sea, nomás venía a probar. ¿Qué pedo? A ver, qué onda. Inga, tu burger. Asumo daño. Necesito el pixi así para empezar. A ver. Te ataca muy fuertemente un fucker hipotálamo. Luego te ataca una pinche oveja loca. Oye, la oveja loca pega mucho. Cui. Inga, tu roña. Ponemos esto. Asumo daño. Cui, cui. Ok, extuneaditos, pa. Let's go. Cui, perfecto, perfecto. Se controla, se controla. Inga, tu roña. Ok, no pasa nada. Está el vato este de la... Pizzi. Se pa' chingarse eso, Cui. Ok, no puedo asumir daño. Ya no asumo daño. Ya no asumo daño, güey. Ya no, ya no. Ese fuego me lo voy a guardar tantito. Ese gorila no creo que sea un problemón. Vamos en sí. Vamos en sí. Ok, tal vez sí sea un problemón, eh. Tal vez sí sea un problemón. Cui. Tal vez no, tal vez no. Végimo, pártale su burger, please. Al perro ese, mamahuevo. Que me está amenazando muy seximente, Cui. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Ahora qué. Cui. O es cuando sale toda la horda de perros, mamahuevo ángeles, ¿verdad? Cui, Cui, Cui. Tengo dudas. Tengo duditas. ¡Fuego! Perro. A ver, a ver. Cui, Cui. Oye, ¿por qué el pixi no le rompió la barrera a ese puerco? Inga, tu roña, vienen dos. A ver. Cui. Eh, perfecto. Creo que ya me lo pasé. Creo que ya me lo pasé. Oye, no estaba tan difícil, güey. ¿Por qué perdí la otra vez? ¿A poco estaba así yo de manco? Cui. Sencillo. Sencillo, padre. A menos que salga una segunda oleada o algo así, güey. Yo lo veo easy. A ver, ponemos otro pixi rojo. Cui. Perfecto. Duerme a ese pinche lechuga o como sea que sea usted. Cui. Banda me la abdució. Abduceme esta, perro. Rekmena, Rekmena, Rekim, Abdul. Cui. Oye, el perro estrellado aguantó un trancazo del pixi, güey. Eso es demasiado, eh. El pixi pega muchísimo a aliens. Cui. Perfecto. Pero ya está, banda. Nos pasamos Videlgauce. Y bastante fácil, eh. No sé por qué perdí la otra vez, güey. Supongo que no supe que eran ángeles y así. O si supe. No, creo que sí sabía. Uy. Perfecto. Perfecto. Equipo maravilla. Dinamita, alfa, omega. Cepso. A ver. Aquí no hay restricciones, güey. Aquí no hay restricciones y hay un ganso. ¿Lo van a jalar? Voy a armar un equipo. Ahorita vengo. Ok, banda. Vine más o menos preparado para lo que sea que pueda salir, güey. Así que espero que me salga algo fácil. Güey. Ah, amigo. Si hay un enemigo que es un pato, ¿no? Pero es que eso no es un pato, güey. Es un cisne. Me estás diciendo. No sé. A ver. Oye, ya la regué, güey. Creo que necesito asumir daño. Y esa cosa, según yo, pega muchísimo. Ni modo, banda. Asumo daño. A ver. Inga, tu burger. Inga, tu burger. Ese güey sí pega demasiado, eh. Pixie, rápido, pli. Inga, tu burger, güey. Inga, sato. Quieto. Ay, banda. Como que se está cerrando el juego. Uy, banda. De repente el juego se cerró. Fue muy extraño. Cada día más tramposo. Cui, 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 cui. Cui, 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 cui. Sonidos de puerco. Cui, cui, cui. A ver. Ok. Tal vez no debí haber mejorado nada. Pero creo que mejorar una estuvo bien. Voy a asumir un poquito de daño. Voy a besar al... Digo, me voy a funar al perro. Y luego me tendré que funar al de la estrella ese. Cui. Asumo daño. Cui. Ahora necesitamos funar al de la estrella, güey. Sin que nos fune él a nosotros. Así que espero que el Pixie se rife. O la Afrodita o alguien. Please. Inga, tu roña. Cui. Ok, le tumbó. Perfecto, perfecto. Afrodita God, güey. Afrodita God. Ahora, por favor, Pixie. Termínalo. Pixie. Pixie, no sea pendeje. Espérate, fuego no, fuego no. Cui. Ahí está. Perfecto. No se ocupaba el fuego, no se ocupaba... Yo lo sabía. Le mejoro. Vamos bien, eh. Vamos bien, güey. Esto no debería ser pedo gracias al Pixie. Y a la Afrodita, pues, también. Sencillo. Oye, la tipa esa pega muchísimo, eh. Pega como 30.000 o 20.000 de trancazo, güey. Está brutal. Está brutal ese pedo. Por suerte se la... Pero que va a salir ahorita, güey. Un no-unin-unin marciano. Creo que va a ser un no-unin-unin marciano, banda. Si es un ese puerco, ya bailé, eh. Nomás les aviso que ya bailé. ¿Va a salir ya? Ay, no, mami. ¡Fuego! ¡Pinche perro, güey! Ok. Veo carencias, banda. ¿Pongo esto, güey? Trompe la barrera. Perfecto. Hay una foca ahí. ¿O qué era? ¿Un pingüino? No, un delfín. ¿Qui? Ya se chingaron al Pixie. Digo, ya se chingaron al Végimo. Pixie. No, Martase. Lo balancearon los municipales. Ok, ok. Ok. ¿Qui? ¿Estún? Perfecto. Ahí viene otro Pixie rojo, eh. Esto es muy difícil, pero no nos vamos a rendir, obviamente. ¿Qui? ¿Para qué bien equilibrado, güey? Me hubiera venido full marciano y lo ganaba fácil, creo. O bueno, no sé. Es que ese boom boom está peligroso, eh. ¿Qui? Pixie boom boom sexy. ¿Cómo me prendes? Ay, perro. Ok, Pixie rojo. ¿Tú eres contra el mundo solo? ¿Qui? ¡Fuego! Perro. Ok, Pixie. ¿Tú puedes, papi? No, no. Creo que ya no pudiste, hermano. Creo que... ¿Y el boss final es este vato que viene atrás, güey? Mira, así para la miniatura, pa. ¡Ja, ja, ja! ¿Stonks? ¿Miniatura got? Inga terroña. Inga terroña. ¿Cuánto llevamos? Sí, sí me lo paso, sí me lo paso. Yo creo que sí. 98. Supongo que el de la silla es el boss final. Voy a armar bien el deck band. Ahorita vengo. Listos para la guerra. Puro personaje. Vamos a partirles la burger, banda. Vamos a partirles la burger. Vamos a enseñarles quién manda a los fuckers estos. ¿Qui? De hecho, tal vez el vejimo no es tan buena idea aquí. Pero no estoy seguro, eh. Yo creo que... Sí, digamos que sí es buena idea. Y ese cisne está todo panzón, güey. Todo pato, todo panzón. A ver. Ya sabemos la estrategia. Primero, asumir daño. Asumo daño. A ver. Ponemos el Pizzi. Asumimos unos leves cantidades de daño. ¿Qui? Cae eso. Perfecto. Ponemos esto, ponemos esto. Ponemos a Frodita. Y le rezamos mucho a Cristo Rey porque si no va a valer que salga. ¿Qui? El rover no les aguanta, güey. Y eso que el rover es macizo contra alienes. Ya se ocupa su evolución, eh. Ya se ocupa su... ¿Qui? Ya se ocupa su evolución. Vamos a poner ahora a alguien que estunea macizo a los estos. Al Akira. En su fase 1, modo sexo. Ponemos este pedo. Ponemos este pedo. Ponemos esto. No le aguantas un patadón, ¿verdad? No. ¿Saben los patadones que meto yo? Uy. Ahí está. Perfecto. Cayó ese pedo. Ponemos un Luga. Y ahorita ponemos el Pixi Verde. Ahorita que se pueda. No más. Pero también debería tirar más basurita, güey. Para que me tanque. ¡Fuego! Necesito basurita ya. Necesito basurita. Lo bueno es que los dementes se mueven rápido. Perfecto. Están estuneaditos. El Akira es buenardo para estunearlos, eh. Uy. Irá. Trancaso. Casi, casi es instancionado. Stun. Cui. Vamos, Akira. Eso. Estuneaditos, pa. El Akira es bueno, güey. No sé. No he visto si siempre aturde, güey. Pero parece que sí. O que tiene muy buena posibilidad, o no sé. Ojo. Y gatorroña. Van a bailar. Van a bailar. Van a bailar, creo. Vamos, Akira. Cui. Estuneadito, pa. Estuneadito. Gigi pa' Lobby. Gigi pa' Lobby. Manco. Yair 77, Cui. Ponemos otro Pizzi. Le construyo. Le hago zoom. Gira. Estuneaditos de nuevo. Todos, todos. Akira God, güey. Akira God. Gira. Otra vez, güey. Inga, tu bur... El boom boom me la está pellizcando. Bien pellizcada. Fui. Fuego. Perro. ¿Y esta banda? Controladitos. Controladitos. No pueden hacer nanais. Ay, perro. Ay, chinga. ¿Qué fue eso? Ah, pegó el panzón este de la silla. Ok, ya cayó el boom boom. Nomás queda este puerco. Inga, tú. Me está levantando el dedo. Ay, ya mamó. Sencillo, sencillo. Para toda la familia. Oye, tengo muy buenas cosas contra aliens, ¿no? El Akira en su fase 1. Afroditz. Los dos pizis. El pescador. El rover. Inga, tu burger. Estoy mamadísimo contra aliens, güey. Contra aliens, sí estoy mamadísimo. Oye, no me dio tesoro. Perro. Oye, tengo duda. El Akira sí mete 100% siempre stun, güey. Porque yo vi que siempre stuneó. O tuve mucha suerte. A ver, güey. Detalles. ¿Puede paralizar a alguien? No, puede, güey. Puede. O sea, que de repente y no siempre. Y casi siempre stuneó. Qué capo, qué capo. Tremenda tula se carga. Buena banda. Yo creo que fue suficiente. Estuvo buena esa. Demasiado fácil. No sé. O sea, tengo muchas cosas que conterearon. Así es la vida. Así es la vida. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Chau. Se me cuidan. Y adiós.